Frankie Swing Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando quedo Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando fue Llorando fue Y sola se quedó Sola por no saber lo que tenía Se quedó Se quedó sola Y ahora llora Y a Dios le implora Que le sane el dolor Que ella siente muy dentro del corazón Siente una gran decepción Y ahora que quiere algo serio No encuentra la relación El que la hace la paga Y ahora corazón naufraga En un mar de dolor Llorando fue Llorando quedo Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando quedo Por un amor que no pudo ser Y ahora va Tratando de superar Las consecuencias de una decisión Que quiso tomar Y la felicidad Bien lejos de ella está Por ponerse a inventar Por ponerse a inventar Se quedó sola Y ahora llora Y a Dios le implora Que le sane el dolor Que ella siente muy dentro del corazón Siente una gran decepción Quiera que quiera algo serio No encuentra la relación Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Tú lo dejaste Lo abandonaste Sin importar ese dolor que le causaste El que la hace la paga Que equivocaba Y estabas Llora, 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 llora Malvada Y ahora tu barco naufraga Llorando fue Llorando quedo Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando fue Llorando quedo Por un amor que no pudo ser Llorando fue Llorando fue Llorando fue Oh, oh, oh Eh, eh, eh Yeah, eh Oh, oh Gracias por ver el video